Bien, este es el vídeo que estabas esperando. Y no, no necesitas gastar dinero para aprender a hablar ese idioma que tantas ganas tienes de aprender. Mucha gente me ha preguntado que cómo he hecho para aprender inglés por mi cuenta. La verdad es que no sé hablar un inglés perfecto. I mean, la gente dice, wow, sabes hablar súper bien, cómo has hecho para aprender inglés tan perfecto. Yo considero que muchísimas personas saben inglés mil veces mejor que yo, pero no se trata de quién habla perfecto o quién lo habla mejor. How did I learn English? My English isn't perfect, but the most important thing is that I completely understand it. Of course, I still make mistakes, but that's the only way I can keep learning. Y así veis, chicos, que la importancia de mi inglés no es la perfección ni el acento, sino la eficacia de mi aprendizaje. Vamos con el vídeo de hoy. A no ser que puedas permitírtelo, no necesitas gastarte un dineral que no tienes en una academia. Personalmente, yo no he ido nunca a una academia y el poquito inglés que sabía cuando era adolescente era de ese inglés rascado que nos impartían en las escuelas, en los institutos. Pero, como todos sabéis, si estáis de acuerdo, no era un inglés perfect, ni mucho menos. Costaba aprenderlo, costaba salir de la ESO de bachiller cualificado porque te daban más o menos la base, el control de la gramática, un poquito de vocabulario y poco más. ¿Qué es lo que fallaba de ese sistema? The Speaking and Practice. ¿No puedes esperarte a aprender una lengua por completo solo estudiando los verbos un día a la semana o dos días como máximo? ¿Realmente crees que si no practicas una lengua y no la llevas al día vas a poder controlarla en todo su esplendor? Por supuesto que no. Una práctica muy útil y que os va a servir para todo es la constancia y aprender 10 palabras al día. ¿En qué consiste exactamente aprender 10 palabras al día? ¿Poner los codos sin más y memorizar palabras para luego soltarlas y entenderlas? No. Aprender 10 palabras al día equivale a, literalmente, aprender 10 palabras al día todos los días de tu vida. Escribir en un cuaderno 10 palabras de forma random, las que quieras. Pueden ser sobre viajes, pueden ser sobre comida, restaurantes, sobre conversaciones, palabras sueltas. Pueden ser lo que quieras. Entonces apuntarás esas 10 palabras y las aprenderás de qué forma, de par cœur. ¿Qué quiere decir eso? Que las vas a memorizar entendiéndolas y metiéndolas en tu cabeza como si no hubiera mañana. Al día siguiente vas a repetir lo mismo que has hecho el día anterior. Vas a dedicarle 15 minutos a repasar las palabras del día anterior y escribirás las palabras nuevas y volverás a poner los codos y memorizarlas mientras las entiendes. ¿Pero por qué hacer esto todos los días? Porque es la única forma en la que podrás ampliar tu repertorio de vocabulario de forma seguida. Al final del año te darás cuenta de la cantidad de palabras nuevas que tienes y que no sabías que tenías en tu cabeza. Tampoco tiene por qué ser hasta el año que viene, ¿no? Puedes hacerlo cada 30 días. Haz una especie de seguimiento en una línea del tiempo. Y cada 30 días analiza y repasa las 30 palabras que has estudiado durante cada día de ese mes. Al final te darás cuenta de que como mínimo tendrás unas 250 palabras o 300 casi casi si has memorizado bien en tu cabeza. Y eso te ayudará a avanzar un montón. Y si estudiar no es lo tuyo y no te gusta ponerte a memorizar todo el día sentado porque te aburres, ¿por qué no convertimos el estudio en algo divertido? Utilizando tarjetas donde podemos escribir la palabra en español por detrás y en la lengua traducida por el otro lado. Así podemos entretenernos, aprender, retar a nuestro cerebro para que memorice lo máximo posible. Y así hacemos que nuestro juego se convierta en una forma de aprender, de mejorar y de memorizar palabras nuevas. Sencillo, simple y divertido. Así es como se puede aprender. Y así es como no te burras. Con el truco de la tarjeta no solo vas a aprender, sino que vas a pasar un rato entretenido. Estarás pasándotelo bien contigo mismo, jugando supongo. Pero así y lo más importante es que podrás organizarte con las tarjetas y no te vas a aburrir mientras memorizas palabras nuevas. Yo lo he usado cuando era adolescente, lo uso ahora y pienso que es la forma más entretenida de aprender las 10 palabras del día. Así que bien chicos, ya hemos visto el primer gran tip para aprender inglés por vuestra cuenta. Ya os lo he dicho y lo vuelvo a repetir. No necesitáis para nada gastar una burrada de dinero. Y lo más importante es que siendo constantes y siendo productivos, podéis conseguir aprender la lengua que queráis de 6 a 12 meses. Con el método de las 10 palabras diarias, aprendí francés en 3 meses. Claro, ayudaba mucho el hecho de que yo viviera en un país de habla francesa. Pero eso no quiere decir que no me haya esforzado al máximo porque aún viviendo allí no tenía vida social, por lo que estar encerrada en casa. Y estudiar una lengua que apenas me gustaba, ya de por sí, igualmente ya le ponía esforzo para aprender. Porque lo más importante es vuestra productividad y las ganas que tenéis de aprender. Así que chicos, os animo a que probéis este tip, que lo llevéis a cabo, que lo tengáis en cuenta porque es una forma súper divertida y entretenida de aprender. Y nos veremos en la segunda parte de aprender inglés con FIR. Bueno, aprender inglés, italiano, ruso, chino, japonés, lo que os dé la gana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Heaven. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!